Queremos escribir la ecuación polar para el gráfico del círculo dado. Para hacer esto, escribiremos una ecuación en forma rectangular utilizando la forma estándar de un círculo, y luego convertiremos la ecuación rectangular a una ecuación polar. Tan solo para revisar, si la ecuación de un círculo está en forma estándar como vemos aquí, el centro del círculo tiene las coordenadas y la longitud del radio igual r. Así que mirando nuestro círculo aquí, aviso como el centro del círculo está en el origen con coordenadas. So h igual cero y k igual cero, y la longitud del radio de este círculo, la longitud del centro al círculo es igual a seis unidades. Así que realizando la sustitución en la forma estándar de un círculo, tenemos x, cero cuadrado, o solo x cuadrado más y, cero cuadrado, o solo cuadrado igual r igual seis, y seis cuadrado igual treinta y seis. Así que está la ecuación del círculo en forma rectangular. Ahora queremos convertir esta ecuación rectangular a una ecuación polar. Recuerde, las ecuaciones rectangulares tienen x e y, y las ecuaciones polares tienen r y tetas. Para hacer esto, usaremos aquí estas ecuaciones que relacionan las coordenadas polar y rectangulares. Y desde r cuadrado igual x cuadrado más y cuadrado, podemos reemplazar o sustituir r cuadrado para x cuadrado más y cuadrado. Así que esto nos daría la ecuación r cuadrada igual treinta y seis. Y ahora para resolver esta ecuación para r raíz cuadrados en ambos lados de la ecuación, así que esto nos daría r igual más o, seis. Pero normalmente al escribir una ecuación para un círculo como esto, deberíamos usar la ecuación r igual seis. Recuerde, si tenemos r igual menos seis, eso significa que para cada ángulo teta, flotaremos un punto seis unidades en la dirección opuesta del conjunto de terminales del ángulo. ¿De acuerdo? Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias.